María capítulo 11. Hice esfuerzos para mostrarme jovial durante el resto del día. En la mesa hablé con entusiasmo de las mujeres hermosas de Bogotá y ponderé intencionalmente las gracias y los ingenios de P. Mi padre se complacía oyéndome. Eloisa habría querido que la sobremesa durase hasta la noche. María estuvo callada, pero me pareció que sus mejillas palidecían algunas veces y que su primitivo color no había vuelto a ellas, así como el de las rosas que durante la noche han engalanado un festín. Hacía la última parte de mi conversación. María había fingido jugar con la cabellera de Juan, hermano mío de tres años de edad y a quien ella me iba. Soportó hasta el fin, más tan luego como me puse en pie, se dirigió ella con el niño al jardín. Todo el resto de la tarde y en la primera noche fue necesario ayudar a mi padre en sus trabajos de escritorio. A las 8 y luego que las mujeres habían ya rezado sus oraciones de costumbre, nos llamaron al comedor. Al sentarnos en la mesa quedé sorprendido viendo una de las azucenas en la cabeza de María. Había en su rostro bellísimo tal aire de noble, inocente y dulce resignación, que como magnetizado por algo desconocido hasta entonces para mí en ella no me era imposible dejar de mirarla. Niña cariñosa y risueña, mujer tan pura y seductora como aquellas con quienes yo había soñado, así la conocía, pero resignada ante mi desdén, era nueva para mí. Divinizada por la resignación, me sentía indigno de fijar mi mirada sobre su frente. Respondí mal a unas preguntas que se me hicieron sobre José y su familia. A mi padre no se le podía ocultar mi turbación y dirigiéndose a María le dijo sonriendo, hermosa azucena tienes en los cabellos, yo no he visto de esas en el jardín. María tratando de disimular su desconcierto respondió con voz casi imperceptible, es que estas azucenas solo hay en la montaña. Sorprendía en aquel momento una sonrisa bondadosa en los labios de Emma. ¿Y quién la ha enviado? Preguntó mi padre. El desconcierto de María ya era notable. Yo la miraba y ella debió de hallar algo nuevo y animador en mis ojos, pues respondió con acento más firme. Efraín botó unas al huerto y nos pareció que siendo tan raras, eran lástima que se perdiesen. Esta es una de ellas. María, le dije yo, si hubiese sabido que eran tan estimables esas flores, las había guardado para vosotras, pero me han parecido menos bellas que las que se ponen diariamente en el florero de mi mesa. Comprendió ella la causa de mi resentimiento y me lo dijo tan claramente una mirada suya, que temí se oyeran las palpitaciones de mi corazón. Aquella noche, a la hora de retirarse de la familia del salón, María estaba casualmente sentada cerca de mí. Después de haber vacilado mucho, le dije al fin con voz que denunciaba mi emoción. María, eran para ti, pero no encontré las tuyas. Ella balbuceaba alguna disculpa cuando, tomando en el sofá, mi mano con la suya, se la retuve por un movimiento ajeno a mi voluntad. Dejó de hablar. Sus ojos me miraron asombrados y huyeron de los míos. Pasóse por la frente con angustia la mano que tenía libre y apoyó en ella la cabeza, hundiendo el brazo desnudo en el almohadón inmediato, haciendo al fin un esfuerzo para deshacer ese noble lazo de la materia y del alma que en tal momento nos unía. Pusose en pie y como concluyendo una reflexión empezada, me dijo tan quieto que apenas pude oírla. Entonces yo recogeré todos los días las flores más lindas y desapareció. Las almas como las de María ignoran el lenguaje mundano del amor, pero se doblegan estremeciéndose a la primera caricia de aquel a quien aman, como la dormidera de los bosques bajo el ala de los vientos. Acababa de confesar mi amor a María, ella me había animado a confesárselo, humillándose como una esclava a recoger aquellas flores. Me repetí con deleite sus últimas palabras, su voz susurraba una en mi oído. Entonces yo recogeré todos los días las flores más lindas.